Dímelo corillo por acá, espero que te encuentres bien cuando veas este vídeo, gracias por cada uno de los likes que dejas en cada vídeo por acá por YouTube, los comentarios, si nace de ti, verdad, cuando compartes el vídeo, pero lo más importante de todas las cosas, además de eso, porque los likes son bien importantes, los comentarios, suscríbete a este canal, enciende esa campanita, corillo, esto fue un contenido totalmente diferente, que fue lo que pasó aquí, esto fue una partida de Solo vs Solo, en el No Wars 2, obviamente 2.0, y haciendo amigos, corillo, tienen que ver lo que él me dijo, y lo último que yo pude escuchar, y como termina la partida Solo, espero que te puedas disfrutar del vídeo de principio a fin, no olvides dejar, como te dije, tu like, comenta este vídeo, compártelo, y gracias por apoyar mi contenido, te veo en un próximo vídeo de King Impact. Ahora dímelo Juan, que es la que hay Juan. Ahora Juan, ¿dónde tú te metiste, Juan? Mira, mira, no te mato, no te mato. ¿Dónde, dónde, dónde no me matas? Habla en serio, ¿dónde tú estás? Estoy arriba, estoy arriba. Pues tírate, 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 vamos a hacer team, vamos a hacer team 20. Team para el lado... ¿Te tiraste? Juan. No, Juan, te me mataron. Juan. ¡Juansito! No, Juansito, te me mataron, Juansito, yo creo, ¿verdad? Mi Juansito, vamos a hacer equipo. No sé. Mi Juansito, te me mataron, Juansito. Yo creo que me mataron a Juansito, bro. ¡Juansito! ¿Dónde está Juansito? No, Juansito. Me mataron a Juansito, bro. ¿Dónde está Juansito, familia? ¿Lo mataron? Sí, le di duro, César. Ah, chate, estoy triste. El pana quería hacer mi equipo, yo creo que me conoció. Ay, ¿dónde estará Juansito? Oh, espérate. ¿Cómo se llamaba? Juansito, sí, mi manejador. Ahí sabí que se salió una partida de un Juan. Mira, ¿tú eres Juansito, Juansito? ¡Juan! Ah, no, papi. Oh, era Juan Col, no era Juansito. Mano mía, pa. Papi, es que tu salami está bien lejos, bro. Tu salami te busco ya mismo, mijo. ¿Dónde estás? Hey, amigo. Hey, amigo, te veo. Hey, I saw you, bro. I told you I saw you, bro. Te asustó, bendito. ¿Qué hablando antes de matar? Ah, me mataron a salami. Ah, no, papi, me están matando los que puedo hacer, amigo. Me los están matando. Hey, ¿quién está aquí, hey? ¿Quién está aquí? Hey, yo, ¿dónde estás? I want to be your friend, but you don't want to be my friend. ¿Esa pistola que tú tienes de corta? Ah, en verdad a mí me gusta un poquito. No pega tan, tan duro, pero es bien incómodo, loco. Ah, hecho que no pega. Pues, ¿será que tú no estás tirando bien con ella? Acho, yo al principio no me gustaba, pero desde que la empecé... No la he podido probar bien, mano. Acho, papi, en verdad, tienes que ir por el pecho. La verdad es que la uso al principio, mano. Hey, yo voy a ayudar. Ahora, ¿dónde tú estás, papi? Hay que estar por aquí, papi, déjate ver. Yo... Hey, yo, 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 yo. Do you want to be my friend? Do you want to be my friend? Hey, Joe, I'm speaking to you. Joe, I'm speaking to you. No, you don't want to be my friend. No, you don't want to be my friend. Ah, ¿tienes que matar? ¿Tienes que matar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya! ¡Está haciendo la propósito de esto! ¡Está haciendo la propósito de esto! ¡Está haciendo la propósito de esto! ¡Adiós! 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 ¡Do you wanna be with my friend? You die bro. I tell to you. I tell to you. Hey yo, I hear you. I tell to you. Hey yo yo, where are you at? Ana, ¿dónde tú estás, papi? A TV, anda pichea, si es que el pana tiene aquí. No, no, no. Vamos a ganar. Vamos a ver. Vamos a ganar. 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 Ana. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bus? Ahí se pone más Miguel, Miguel, ¿dónde está Miguel? Miguel, Miguel, ¿dónde está? Miguel, te vi, te vi Miguel, te están puchando, Miguel Miguel, te puedo ayudar, podemos ser amigos ¿Será? Hola, ¿no me quieres traicionar? ¿Ah? ¿No me quieres traicionar? No, no, te quiero traicionar Hola, creo que ¿Sabes qué? Creo que tres estamos juntos Creo que tres estamos juntos Sí, por eso estamos juntos, ¿quieren ser amigos? ¿Cuál es el que está hablando conmigo? ¿Cuál es el que está hablando conmigo? ¿Cómo así? ¿Es que hay otro? Por eso, pero ¿quién es el que está...? ¿Tú estás hablando conmigo, Miguel? Sí Ok, ¿dónde tú estás? ¿Tú estás en la casa? ¿En qué edificio? O sea, ¿en qué piso? ¿El primero o el segundo? En el segundo Ok, está bien, yo voy a subir, ¿está bien? Yo sé que voy a subir ahora No me mates, yo no te voy a matar No te voy a matar Cuidado No te voy a matar, no te voy a matar Este eres tú, ¿verdad? Sí Ah, pero vamos a ganar la partida, ¿está bien? ¿Y cómo así? ¿Había otro? Había otro, pero yo no... O sea, no te voy a matar, confía, tranquilo No te voy a matar, confía Ve, hay alguien, hay alguien, pero no sé dónde está Hay alguien, pero no sé dónde está Te voy a ayudar, te voy a ayudar, ¿está bien? Te voy a ayudar, te voy a ayudar, ¿está bien? Aprendes de mi skin, mira mi skin, bien, mira mi skin Sí, la para, la para Exacto, exacto Exacto, exacto Si, esa olla es tuya ¿Cómo? Por acá yo escucho música Nacho, no te muevas mucho, loco, que me... Ah, sí, al otro lado, al otro lado ¿Está al otro lado? ¿Dónde? ¿Está al otro lado? ¿Dónde? Allá al frente, al frente, al frente Ok, al frente, pero ¿dónde? Terminando para el frente Ey, pero... Allí, allí, allí No, 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 no Allí, allá, allá, allá Oh, ya lo veo, ya lo veo Si no es que tiene un concierto montado allá El medio, el medio también, el medio Él tiene que moverse, él tiene que moverse muy bien, Kater Mira, pues deja apagar la música, pa, bajarle un poco Porque se escucha bien duro, pa O eso es por tu... Es que no, no, es mía, es él, es él, es él, no es mía Oh, el pana tiene la música encendido Oh, mira, él mata a uno de frente Ven, no, espérate ¿Está bien? De frente, de frente, ayúdame Ya está ahí para el testigo Está ahí para el testigo Sí, sí, sí ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está? Si quedó en la casa Si quedó en la casa Porque en la casa se tiene que salir En la casa se tiene que salir, ahí va a morir No, no, coge para acá, para acá Acá está bien No, no, coge para acá, 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 acáñete el mío Mate uno para acá Mate uno para acá Mate uno para acá Eh, Bro, ¿dónde tú estás? Eh... Cadía de un, lo mate Oh, tengo uno en frente Mira, hay una capa Mira, mira, hay una allá, 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 al frente ¿A dónde? Al frente Brinco, brinco, brinco Brinco, brinco Ah, sí, sí, ya lo veo, ya lo veo Pero cuidado, te fue hablando Es que no te veo, no te quiero disparar Ok, ok, ¿él lo vea, él? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Creo que escucha alguien arriba de nosotros, cuidado Arriba de nosotros, escucha alguien, yo creo Oíste, cuidado, papá Te estoy tratando de proteger, pero escucha yo, creo que alguien más Miguel, te lo dije, arriba, Miguel, en el building, en el edificio Muerto, muerto, Miguel Miguel, tú estás aquí en el agua, ¿verdad? ¿Eres tú? Sí, ya, bro, separemos Oh, aquí, a la izquierda, a la izquierda Miguel, Miguel, aquí Miguel, aquí Lo tumbé, Miguel Miguel, ¿dónde tú estás, Miguel? Miguel Dijo, separemos Pero Miguel, yo quiero ser tu amigo, Miguel Me mataron a Miguel Miguelito Miguel, ¿dónde tú estás, Miguel? Miguel Miguel, me dijiste separarte, Miguel Miguel, ¿dónde tú estás, Miguel? Miguel, ¿eres tú el que queda? Miguel, hey Miguel, where you at? The last one You're running around You're running around Let's go No, pero Miguel, te me mataron Miguelito, Miguelito Para descanse, dijo Vamos a despegarnos Y se me murió Miguelito Let's go, vamos Miguelito 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 Carlos, gracias por las 100 estrellitas, loco A Miguelito le dieron en la carota, Miguelito Corío, gracias por esas 146 reacciones y esos 22 compartidos Corío, todo el mundo reaccionando y compartiendo ese directo más arriba Miguelito Eh, Miguelito, Miguelito Miguelito fue que me lo mataron Oye, me dijeron, eche, esa es una buena idea Voy a invitarlo